Para quien tiene fe en Dios, no existen límites. Confíen en Dios. Él hará posible lo imposible. Es Él el único que puede cambiar y transformar cualquier circunstancia. Oren con fe estos 15 minutos contemplando la niñez de Cristo y les aseguro que se sorprenderán del poder que tiene esta oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna cuando de este mundo salga. Amén. Oración para todos los días Oh santo niño de las suertes, mi tierno y sagrado infante, tiende tus manitas misericordiosas hacia mí, pobre pecador. Perdóname mis faltas y dame pronto auxilio. Me entrego confiadamente a tu poder, sabiduría y piedad. Bendito niño que en tu persona reúnes y manifiestas infinitos prodigios e incomparables maravillas y mediante tu sagrada imagen nos das pruebas de las sorprendentes gracias concedidas a los que te veneran. Hoy llego hasta ti pidiendo tus favores divinos en esta mala situación económica en la que me encuentro. Necesito fuerzas y aliento para seguir. Necesito esperanza en esta adversidad. Necesito un milagro para seguir adelante, pues no veo salida por mis propios medios, aunque pongo en ello mi afán, esfuerzo y empeño. Te amo con toda mi alma. Espero de ti todo, porque sé que nunca me abandonas y menos en la adversidad. Por ello te suplico que me ayudes con tu inmenso amor y bondad. Que la prosperidad entre a mi negocio, a mi casa, a mi hogar, a mi vida. Concédeme, Señor, que la abundancia y el dinero lleguen a mis manos para nunca más padecer necesidades ni escasez. Concédeme estabilidad económica para que pueda hacer frente y saldar mis pesadas deudas y así poder dar a mi familia una vida digna y dichosa. Necesito y deseo salir de esta mala racha, de este infortunio y que mejore mi situación financiera. En tus manos pongo mis desesperanzas y mis intranquilidades. Intercede, mi amado niño, por mí, por mi empleo, por mi negocio, por mi economía y dame auxilio urgente en esta necesidad que te presento. Haz con mucha fe tu petición. Haz con mucha fe tu petición. Mi hermoso niño de las suertes, sé propicio conmigo y muéstrame el camino a seguir. Concédeme lo que con esperanza solicito y disipa toda necesidad en mi familia, en mi hogar, en mi empleo, en mi negocio, en mi empresa. Yo me he esforzado mucho para poder levantar mi economía y no quiero hundirme ni quebrarme. Yo seguiré trabajando con animosidad, esfuerzo y entrega, dando de mí lo mejor, pero nunca permitas que mis ilusiones se desvanezcan. Hoy te pido, con toda la fe de mi alma, que puedas salir airoso de esta difícil situación. Dame seguridad y protección, santo niño amado. Aleja toda envidia y mal de mi vida, de mi hogar, mi familia, mi empleo, mi negocio, mi empresa. Aleja la enfermedad, la mala gente que me quiere hacer daño. Aleja todo lo malo que pueda ser impedimento para mi prosperidad. Dame tu poderosa ayuda para seguir adelante y llena de bendiciones a los que dependen de mi economía. Santo niño, mi dulce y milagroso dueño, quédate a mi lado en todo momento y circunstancia. Lléname de paz y camina junto a mí día a día para que no me desvíe de las sendas rectas y seguras que me conducen hasta ti y a la patria celestial. Amén. Ofrezcamos este segundo día en honor de su sabiduría. Qué dichoso me siento postrado aquí de rodillas. Vengo a verte, mi amado niño. Vengo a pedirte consuelo en mis dolores y tribulaciones. Repite tu intención y ponla en las manos del niño de las suertes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Niño Jesús, Dios mío, en ti deposito toda mi confianza. Tú eres todo niño bueno, Hijo de Dios Padre del Universo. Eres el Rey de Reyes. Tú que hiciste al paralítico caminar, al muerto vivir, al leproso sanar. Tú que ves mis angustias y mis lágrimas, bien sabes, divino amigo mío, cuánto necesito alcanzar esta gracia. Mi conversación contigo me llena de ánimo y alegría para vivir. Solo de ti espero con fe y confianza que se cumpla mi petición. Como agradecimiento, publicaré esta oración en diferentes grupos para que otras personas que necesiten de ti en este momento aprendan a confiar en tu divina misericordia. Son solo tres días en donde estaré pidiéndote, Señor, en honor a tu poder, a tu sabiduría y a tu misericordia que te glorifiques en mi vida. Dedicaré con gran amor solo 15 minutos de mi vida para demostrarte, Señor, que confío en ti, que te amo, que te necesito más cada día. Niño Jesús de las suertes, en ti confío. Niño Jesús de las suertes, en ti confío. Niño Jesús de las suertes, en ti confío. Amén. Recuerden, hermanos queridos, que no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada más fuerte que la fe, y no hay nada más grande que Dios. Amén. Amén.